Si no pudieras a tu cuarto volar Solo pa' verte dormir, solo pa' verte soñar Si yo pudiera acariciar tu jazmín Sin que me puedas sentir, sin que lo puedas notar Tú no sabes lo que yo hiciera Por ser tu radio que me escuches un poco Y hablar de cosas al suelo Por ver tu risa aunque me grites de loco Que fuera tu florero, tu toalla o tu jabón Tu espejo de coqueta o tu peluche de algodón La ropa que te pones de tu espuma que te echa La puya que te quita según tíos en tu flecha Pero soy Francia y el cantantico del barrio Pero yo por tu culpa no tengo que faltarlo Si fuera rico yo y tuviera un avión Que existiera este grado, que existiera este amor Y si un famoso me cantara esta canción No iba a ser lo mismo, no lo haría como yo Y si un famoso me cantara esta canción No iba a ser lo mismo, no lo haría como yo Tú no sabes lo que yo hiciera Por ser tu radio que me escuches un poco Y hablar de cosas al suelo Por ver tu risa aunque me grites de loco Que fuera tu florero, tu toalla o tu jabón Tu espejo de coqueta o tu peluche de algodón La ropa que te pones de tu espuma que te echa La puya que te quita según tíos en tu flecha Pero soy Francia y el cantantico del barrio Y si me vuelvo por tu culpa no tengo que faltarlo Si fuera rico yo y tuviera un avión Que existiera este grado, que existiera este amor Y si un famoso me cantara esta canción No iba a ser lo mismo, no lo haría como yo Y si un famoso me cantara esta canción No iba a ser lo mismo, no lo haría como yo Aunque le pague diez mil, aunque le pague un millón No iba a ser lo mismo, no lo haría como yo No iba a decir viva Cuba, parado en Japón No iba a decir pa Cuba, parado en Japón No iba a ser lo mismo, no lo haría como yo ¡Auxilio socorro! No iba a ser lo mismo, no lo haría como yo No iba a ser lo mismo, no lo haría como yo No iba a ser lo mismo, no lo haría como yo No iba a ser lo mismo, no lo haría como yo No iba a ser lo mismo, no lo haría como yo No iba a ser lo mismo, no lo haría como yo. No iba a ser lo mismo, no lo haría como yo. No iba a ser lo mismo, no lo haría como yo. Gracias.